Mi gente, hay un temito que a mí me parece bastante interesante a raíz de los en vivos que en los cuales ha participado la señora Jerry. Jerry es una de las personas que más trato a confianza ha tenido con la señora de España, con la vaca, la agria, la estafadora de España. Resulta bien ser de que ella ha evidenciado varias cosas. De por sí ya otras personas que no han tratado con ella, ya habían evidenciado de que ella ha usado algo inapropiado. Y por lo que tengo entendido, pues son personas que saben porque en algún momento han pasado por el uso de sustancias indebidas y otros porque han tenido familiares que han pasado por el uso inapropiado de esas sustancias indebidas. Y bueno, ustedes dirán, bueno, ¿qué te vas con esto? Bueno, resulta y viene ser de que esta señora se nota que tiene problemas mentales. Para quienes no saben, la señora ha tenido unas pequeñas alucinaciones. Tengo entendido de que ella jura y perjura que yo la quiero. Ella me desagrada, pero sinceramente, yo no le dejo toda la vida a eso de querer ponerle la mano. No, ni es mi peor pesadilla ponerle la mano a este mejante individuo, ni por bien ni por mal. Yo le dejo a la vida que se la cobre toda la que ella tiene que pagar. Porque la señora de España, la vaca, la agria, la estafadora de España, tiene sus asuntos. La cuestión es que ella, con sus problemas mentales que ella tiene, más el uso de sustancias ilegales, las cosas no le mejoran bien a ella. La vuelven más inecta. Es decir, mucho más torpe. Y ella está en un estado de euforia. En el video de ayer se le escucha la voz muy, muy eufórica. Y eso me recuerdo cuando yo vi a un vecinito acá que se fumó una cosa y estaba así, eufórico. Y yo dije, Dios mío, esta mujer no está muy... ni ella que digamos. Se dice de que Chocorrona, su pareja Chocorrona, la morena esa, digo, morena no. La noche oscura. Porque yo soy morena. Pero aquella noche oscura. Jesús, santa madre de Dios. Le facilita sustancias inapropiadas a la cerdita en San Martín. Por cierto, ya tengo una idea más o menos de cómo es de San Martín en Sembilla. Yo sinceramente amo vivir en América Latina. En este continente tan hermoso. Pero bueno, nada, la cuestión está en que esta mujer es un peligro público. Porque ella, aparte de que no es muy bonita, de que tiene problemas de sobrepeso, ah, por cierto, ven acá, ¿cómo es eso que ella rebajó 64 kilos? La lipocultura no da para rebajar tanta libra así de sopetón. No me vengan con esos cuentos. Ah, ya le sacaron menos. Adiós. Pero que si si le he sacado 64 kilos, señores, 64 kilos, señores, es mucho, eso viene siendo como unas 130 libras. A esa mujer se le hubiera notado en el metal de voz. La voz se le cambia. No me vengan con eso. Pero bueno, ella es un peligro público, un peligro bastante fuerte. Ella está cada día más rematada. y simplemente ella da la pena porque ella es lo que está inventando el cuento, la están utilizando y yo no creo que a ella le vaya muy bien. Es decir, ella la están usando, pero quizá ganen lo que la están usando a ella. Así lo estoy diciendo. Hasta aquí lo voy a dejar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.